Vamos a tener cumbias, pero mientras eso pasa, vamos a agarrar este número musical para que la banda comienza a cotorrear, ya comienzan a pisear, ya comienzan a cantar, comienzan a bailar sabroso en este gran programa. ¡Una cumbia sabrosa! ¡Una cumbia para bailar! Vamos a chingar a las cumbias de la pendejita que la banda baile y goce. ¡Suéltala, sabroso! ¡Vamos a darle! ¡Que baile la luz de ese ingeniero! ¡Yo! ¡La Barrancomanía! Aquí iniciamos, apenas estamos arrancando, apenas estamos calentando motores. ¡Sí! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Cómo dice, cómo dice, cómo dice! ¡Y ahora! ¡Vamos! Irving, Andy, la banda del sonido Miami. ¡Sí, señor! Ya nos acompaña, la banda del baño de Chaico. ¡Vamos a mañana y siempre! ¡La Barrancomanía! ¡Vamos, dice! ¡Suéltala! ¡Que baile la banda! ¡Vaya, buen saludo, Perrot! ¡Para Diego, a Los Ángeles! ¡Istapalama! ¡Ándale, pues! ¡Vaya, buen saludo, Perrot! ¡Ese es Patucho! ¡Ya estamos contigo, Beto! ¡Vaya, buen saludo, Perrot! ¡Vaya, buen saludo, Perrot! ¡Llegaron las semanas poblanas! ¡Es fin! ¡N-S-A! ¡Ropa, camotela, niños sin amor! ¡Oye, siempre! ¡La Barrancomanía! ¡Vaya, bien, no seas pendeja! ¡Mírame bien, tírame vieja! ¡Mírame bien, no seas pendeja! ¡Vamos a darle! ¡Mírame bien, tírame bien! ¡Llega la gente de Santa María Maguán! ¡Mírame bien, no seas pendeja! ¡Sí, señor! ¡Ahí es el modo! ¡Y la banda de Santa María Maguán! ¡Ellos son mis hijados! ¡Somos hoy, mañana y siempre! ¡La Barrancomanía! ¡Mírame bien, tírame bien! ¡Y la banda de carajones! ¡Niños de la montaña, mis hijados! ¡Oye! ¡La Barrancomanía! ¡Llegaron mis hijados los CCC! ¡Ese Tacuma! ¡Para la banda de Texcoco! ¡Siempre contigo, Beto! ¡Familia Juárez! ¡La banda de Copias, Candazgana! ¡Ramiro Zamora! ¡No seas pendeja! ¡Ya nos acompañan de Santa María Maguán! ¡Mírame bien, tírame bien! ¡La banda de Pachuca y Naigo! ¡Mírame bien! ¡Sí, señor! ¡Mírame bien! ¡Mírame bien, tírame bien! ¡Mírame bien, tírame bien! ¡Mírame bien, tírame bien! ¡Llego a mi canal, Chuchito Sánchez! ¡Váñale en Barrancazo de Madrazo! ¡La Barrancomanía! ¡Suéntala! ¡Suéntala, papá! ¡Cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice! ¡Sí! ¡Súbale! ¡Ya estamos en vivo! ¡Llego a mi niña Jocelyn! ¡Llego a mi banda de KTP! ¡Ándale! ¡Bien, tírame! ¡Llego a mi chaparrita, mi niña Paola! ¡Ándale! ¡Cómo dice! ¡Aquí iniciamos! ¡San Juan y Lapa! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡La Barrancomanía! ¡Llego a mi dulcerito de Toluca! ¡Ándale pues! ¡Ahí está Gozuello, Omar! ¡Sí! ¡Mírame bien, tírame bien! ¡Vaya para Enrique Ramírez! ¡El famoso Kiki! ¡Llego a la banda de la Martín Carrera! ¡Mírame bien! ¡Ándale pues! ¡Mírame bien! ¡La banda de los rubros! ¡Mírame bien! ¡Llego a la dinastía Hernández! ¡San Miguel Ameyajco! ¡No lo quita la bella! ¡Ándale! ¡No seas pendeja! ¡Mírame bien! ¡Mírame bien! ¡Súbale! ¡Enrique Ramírez! ¡Y la banda de la Martín Carrera! ¡Sí, señor! ¡La, la, la, la! ¡La Barrancomanía! ¡Y ahora! ¡Llego el sonido de ilusión, Mallorca! ¡Ahí está Víctor Mís! ¡La organización Los Coaches! ¡Ayer nos vemos con mis hijaos! ¡Próximamente contigo Beto! ¡La Barrancomanía! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Y las palmas de la Wasier, Jaca! ¡Mírame bien! ¡Vamos! ¡Mírame bien! ¡Ay, esa bolita, José Ré! ¡Mírame bien! ¡Ya estamos en vivo! ¡Ya estamos en vivo! ¡No seas pendeja! ¡Angelitos bonsai! ¡Lléguen mis hijados! ¡Angelitos bonsai! ¡Lléguen sonido gladiador! Mírame bien! ¡La banda de Loro allá en México! Estado de México, como no La banda del oro nos acompaña mis aijados Angelitas Bonsai Acá le vamos a mandar un saludo